En este tutorial aprenderemos a acceder a nuestro portal académico y a nuestro curso. Lo primero que usted tiene que hacer es ir a la dirección www.url.edu.gt y cuando usted dé un enter lo va a llevar a una página similar a la que yo estaba mostrando que es esta que está aquí. Cuando usted ya esté ahí debe dar clic en el botón ingresar y debe escribir cat que son las tres iniciales de la palabra catedrático y un código. Su código generalmente va a estar compuesto por cinco dígitos y debajo escribe su contraseña. Después de ello presione el botón entrar y aquí ya está usted adentro del portal académico. Para acceder a su curso usted va a encontrar que aquí está el listado de cursos y lo único que debe hacer es dar un clic en el curso al que debe acceder y este se va a cargar. Si es la primera vez que usted accede a su curso, el curso va a estar vacío, no va a tener información como la que usted ve aquí conmigo. Y listo, con esto hemos visto cómo podemos nosotros acceder al portal académico y a uno de nuestros cursos. Gracias. 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 Gracias.